bienvenidas todas las personas a la verdrack el espacio donde las minorías se convierten en mayorías y esta es la información van cinco trans feminicidios y un trans homicidio en las primeras tres semanas del 2024 el gobierno de texas bloqueó el rescate de una mujer y dos niños quienes lamentablemente murieron hogares rescatan a 25 personas víctimas de trata en quintana rosa el reflector se enciende para ponernos al tiro con los créditos y la seguridad social para la comunidad lgbt y cubas en el diván de amanda tenemos un invitadaso alex toledo nos va a hablar de inteligencia emocional en las personas de la diversidad sexual en el show nos ponemos bien fin nos vamos a la clase de activa en mi verdad comentaremos lo ocurrido con paola suárez y nick de chávez mujeres trans víctimas de violencia yo soy amanda y esta es la verdad iniciemos con la información y lamentablemente este 2024 arrancó con un brutal incremento a las hermanas trans y hermanos trans en cuanto a violencia y es que lo que va del año ya son cinco trans feminicidios y un trans homicidios los que se han contabilizado el domingo 14 de enero samantha gómez recién había salido del reclusorio sur de una visita iba en un taxi de una plataforma digital acompañada por dos personas cuando el automóvil fue interceptado por al menos dos hombres armados que dispararon en 14 ocasiones y lamentablemente perdió la vida pero el sábado 13 de enero también reportaron el cadáver de una mujer trans no identificada en claquepaque jalisco el jueves 11 de enero fue asesinada miriam ríos comisionada trans del partido movimiento ciudadano en michoacán y el 6 de enero encontraron muerta al estilista gabi ortiz en el estado de hidalgo junto a ella estaba una cartulina con un mensaje de odio mientras que el primero de enero se encontró el cuerpo de una mujer trans en tijuana baja california pero por otro lado también se reportó el asesinato de fabián un activista trans en las inmediaciones de la alcaldía álvaro obrego las autoridades dijeron que su asesinato había sido a golpes por lesiones que presentaba en diferentes partes del cuerpo según datos del proyecto de investigación y monitoreo de asesinatos trans 2023 en méxico hubo 52 asesinatos de personas transgénero y de género diverso entre octubre de 2022 y septiembre de 2023 sólo por debajo de brasil a raíz de este notable incremento en la violencia hacia la comunidad trans se realizaron diversas movilizaciones para exigir a las autoridades que se tomen cartas en el asunto y se generen políticas públicas a favor de nuestra seguridad veamos hacemos este llamado para que termine ese odio para que la población sea empática y seamos tomados en cuenta grupos de personas transexuales marcharon para exigir justicia ante el asesinato de samantha gómez defensora de los derechos humanos y aspirante al senado por morena por más de una hora mujeres trans bloquearon el cruce de reforma insurgentes donde pidieron que autoridades capitalinas y federales aceptarán dialogar no somos una cifra más las mujeres trans somos personas de lucha somos personas pensantes somos personas con capacidades y hoy nos privaron de la vida una amiga precisamente por eso estamos aquí manifestándonos tras alzar la voz las protestantes marcharon hacia la secretaría de gobernación para entregar un pliego petitorio para pedir respeto a su género así como erradicar los discursos de odio contra las mujeres trans entre otros el colectivo de mujeres transexuales fue recibido por el subsecretario de gobernación arturo medina el encuentro duró más de dos horas en un comunicado los colectivos agradecieron a las autoridades por recibirlas y por escuchar sus demandas hemos una buena mesa de trabajo a un acercamiento con gobernación en donde ya existe el compromiso de un primer pronunciamiento en el cual este vamos a ser protegidas basta ya de asesinatos basta ya de muertes y derivado de todo esto vienen cosas muy buenas para la población ni una muerta más sin embargo señalaron que seguirán exigiendo justicia por el asesinato de samantha gómez y que no cesarán en su lucha por los derechos de las mujeres trans en méxico según el observatorio nacional de personas trans asesinadas onat en méxico fueron asesinadas 123 mujeres trans en 2023 esto representa un aumento de 25 por ciento con respecto al año anterior con información imágenes de emiliano pantoja diego flores y gabriel castellanos la verdrán el departamento de seguridad nacional de eeuu acusó que el gobierno de texas negó el acceso a agentes federales a un tramo de su frontera cuando intentaban rescatar a tres migrantes mexicanos que desafortunadamente se ahogaron la cancillería mexicana lamentó la muerte de la mujer y los dos niños y aseguró que se dará seguimiento a este incidente detallaron que los cuerpos fueron recuperados por elementos del instituto nacional de migración y de la guardia nacional lo lamentable y penoso es que el departamento militar de texas indicó en un comunicado que el sábado por la noche una de sus unidades había buscado en el río después de que la patrulla fronteriza los alertará de la situación pero qué creen dijeron que no encontraron a ningún migrante un grupo de 25 mujeres que eran víctimas de tráfico sexual en el caribe mexicano especialmente en quintana roo fueron rescatadas por autoridades la fiscalía del estado de quintana roo les decía informó que tras una un operativo en un bar de chetumal la capital de este estado fueron localizadas las víctimas de trata además de que decomisaron drogas como cocaína y marihuana en los últimos años el tráfico de personas y la trata con fines sexuales se ha recrudecido en cancún y la ribera maya destinos turísticos en los cuales se da el llamado turismo sexual y el reflector de hoy se enciende para darnos una luz pues durante muchos años las personas lgbt y q más no podíamos acceder a créditos hipotecarios e incluso a ningún servicio de seguridad social pues los estigmas nos cerraban las puertas de estos derechos que cualquier persona tenía pero qué tanto hemos aprovechado estos cambios vamos a verlo romper con la discriminación de la sociedad y las propias instituciones gubernamentales contra la comunidad lgbt y q más es ahora lo importante coinciden activistas luego de que las prestaciones sociales ya son un derecho en méxico en octubre de 2022 el instituto mexicano del seguro social emitió un criterio de interpretación para efectos administrativos de diversas disposiciones de la ley del seguro social vigente y la de 1973 a fin de garantizar que las parejas del mismo sexo en una relación de concubinato tengan acceso al seguro médico por enfermedad y maternidad además de la pensión por viudez independientemente de su orientación sexual o estado civil el activista e integrante de la comunidad lgbt y q más axel bautista declaró que le parece un gran logro todos estos derechos ganados pues así los protegen me parece algo muy muy importante que se esté logrando también con estas parejas que están en concubinato parejas homoparentales no de parejas de lesbianas parejas de chicos gays porque digo sucede muchos casos no que llega ya llevan muchos años juntos porque es una pareja que decidió estar junta todo el tiempo no por muchos años llega a morir uno de ellos no y resulta que llega la familia y ahora sí que buscan que expropia o le arrebata todo lo que construyeron juntos no con esta administración federal también se logró un cambio en la ley del infonavit pues se permitió que las personas sin importar el vínculo orientación sexual o identidad de género puedan juntar sus créditos para comprar una vivienda no obstante aún sigue habiendo discriminación hasta por las inmobiliarias violaciones tajantes que se hacen que suceden contra la ley por parte de inmobiliarias no por ejemplo no o seguros médicos o acreditó a creer seguros en temas para poder tener un crédito para tener una casa no que de manera muy a veces muy discreta y en otras veces y en otras ocasiones de manera muy explícita le niegan el acceso al derecho a la vivienda o el derecho a la salud a una persona o a una pareja por ser de la diversidad sexual entonces si es un tema cultural que permite que este tipo de empresas o de instituciones privadas o públicas sigan violando la ley para la representante legal de la asociación civil brigada callejera aler palestina es importante la prevención y se debe sensibilizar a los funcionarios para evitar que cuando acudan las y los integrantes de la comunidad a ejercer el derecho por ejemplo al registro de la seguridad social no sean hostiles en el trato con preguntas como que si ya tienen la prueba de VIH la capacitación es fundamental para los funcionarios públicos es importante que se siga generando podemos hablar de que hay una avanzada de derechos pero todavía hay un retroceso en la cotidianidad para ejercer esos derechos con información de cecilia nava la verdra hermanas debemos aprovechar estas modificaciones a la ley de seguridad social y de los créditos hipotecarios pero también sigamos luchando para que estos derechos humanos sean realmente universales o no los van a quitar y hace unos días fue el día internacional de la depresión y también el blue monday y por ello quiero aprovechar la oportunidad para platicar de inteligencia emocional con un gran 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 invitado alex toledo psicoterapeuta y también escritor ahorita nos vas a platicar de tu de tu libro mi querido alex pero te decía lo estábamos platicando ya estábamos avanzando ya el tema ahí afuera de cuadro y te decía que los lgbt si estamos bien jodidos emocionalmente o no te digo algo yo creo que no solamente es un tema de personas lgbt creo que todo el mundo o sea a nadie nos dan clases de educación emocional en la escuela no es como que lleves inteligencia emocional uno o sea estaría padre sabes eso y que tendrían contabilidad como resolvería problemas no muchas cosas antes de que saber despegar despejar un integral o cosas que yo no lo ocupado nunca pero pues no lo tenemos es una educación que a nadie nos dan creo que hasta apenas ahora después de la pandemia el tema de salud mental y emocional se vino a poner sobre la mesa de una manera como más seria creo que también se romantizó un poco no entonces creo que la labor de los profesionales de la salud ha sido empezar a divulgar información real verás para no romantizar los problemas emocionales tampoco no me acuerdo de un vídeo que salió hace tiempo en pandemia de soy un 10 pero a veces tengo días malos pero quiere me y demuéstrame que me ama o sea como que romantizaban mucho este tema de la pego que esos vídeos de la gente llorando y que la gente piensa que un tic toque es ya ya fui a terapia como ya vi mi tic toque emocional de que habla de salud mental ya no 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 o los podcast o los podcast no un podcast un post una imagen motivacional una información aunque sea real que veas en redes no sustituye la terapia entonces creo que todo el mundo necesitamos educación emocional pero sí creo que la parte emocional de las personas lgbt nos pega de manera diferente no así como la infancia lgbt y la infancia hetero no son lo mismo no pues si la educación emocional y la inteligencia emocional en nuestra vida lgbt como personas diversas pues si tiene peculiaridades a diferencia de la parte hetero no porque a ver a nosotros yo salí del clóset a los 21 años y 21 años me enseñaron cómo no ser gay no y eso afecta porque cómo vas a dijera rupol cómo vas a amar a alguien más si no te amas a ti mismo si no nos enseñan a amarnos durante 21 años en mi caso cómo nos van cómo vamos a amar a otra persona lo que pasa es que nos enseñan mucho a seguir la heteronorma no todas las personas lgbt lo que hablábamos antes de entrar a cuadro es que siempre nos enseñan cómo mantener el estatus quo como pertenecer a lo normal no a lo que ya se ha venido dando desde siempre y creo que eso es muy peligroso porque nos obliga a ocultar nuestra identidad muchas personas lgbt no tenemos un acompañamiento como lo tienen las personas hetero no desde pequeños desde pequeñas a las personas hetero dentro de este teronorma se les enseña cómo actuar cuando la sociedad los padres el círculo cercano se da cuenta que este niño que esta niña no es propiamente heterosexual que tal vez pueda tener otra orientación no saben qué hacer y entonces si crecemos muchos y muchas y muchas crecemos solos solas y soles no 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 hay forma de que nos eduque a alguien para decir oye si pasa esto actúa así o te vas a enfrentar a esto lo vamos descubriendo y que nos educa la vida los errores los amigos los chingazos todo lo que vamos experimentando así como que va muy a la limón sabe sobre la práctica pero también ya de manera muy tardía además o sea las parejas heterosexuales las personas heterosexuales comienzan su su vida amorosa por así decirlo pues a la pubertad adolescencia y a uno le toca prepa ya casi universidad claro que vivimos escondidos y no y desde que son muchos heterosexuales de sexo son pequeños no yo cantidad de veces he visto a mamás o papás de sí 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 dile que ya tienes a tu noviecita a la niña de seis años ajá al niño de siete años de decir de cinco años es que ya tiene a su noviecita señora tiene cinco años pero cuando has visto que hagan eso con un niño una niña que claramente es diverso decirle al niño pues sí es que ya tiene a su noviecito no es normal no al contrario más bien es como te obligan a alguien exacto las niñas ya te gusta algún niño claro porque la heterosexualidad está implícita desde que nacemos nacemos hombres las madres los padres la sociedad ya nos crearon una vida heterosexual no nacemos en mujeres igual ya crean una vida heterosexual que pasa con la diversidad pues que la diversidad viene a romper esa vitrina de cristal no y entonces por eso es un shock no yo creo que la inteligencia emocional es algo que las personas lgbt tendríamos que tener más en cuenta sobre todo a la hora de reconstruir nuestras relaciones y nuestros vínculos porque muchos venimos de hogares y de entornos familiares y sociales muy hostiles que no nos enseñaron a fomentar vínculos entonces cuál es el problema ahora de adultos o adultas de adultes muchas personas lgbt no sabemos cómo reforzar esos vínculos cómo crearlos y cómo mantenerlos en el tiempo porque todo el tiempo antes de eso vivimos a la defensiva vivimos ocultos vivimos defendiéndonos es muy duro crecer con tener una vida y crecerla y vivirla defendiéndote del entorno que te obliga a rechazar lo que realmente eres a negarlo para pertenecer no y esto que hablábamos también afuera que me gustó mucho lo que decías de un poco esta figura paterna que muchos lgbt no tenemos y que también eso hace que se nos complique el relacionarnos con otros hombres en el caso de los gays no exacto eso es todo un tema así tenemos cuatro horas de verdad un especial especial así pero la verdad es que en el caso de los hombres bueno yo como terapeuta me especializado mucho 100 personas lgbt especialmente en hombres homosexuales y lo que yo he podido notar no sólo en mi práctica clínica sino también con otros colegas es que muchos hombres homosexuales y esto claro también aplica muchas otras personas pero en especial la ausencia paterna tiene grandes implicaciones emocionales en nuestro psico desarrollo no en la forma en la que nos vamos vinculando con otros hombres no el hombre más importante en la vida de todas las personas como decíamos es el papá no y la ausencia de padre por supuesto que marca muchas cosas genera una huella de abandono y de rechazo que en las personas lgbt especialmente nosotros los hombres homosexuales si nos dificulta mucho el relacionarnos hace un tiempo justo platicaba con una amiga que también es terapeuta le decía yo creo que los hombres homosexuales mejoraríamos nuestras relaciones con otros hombres si sanáramos la relación con el padre porque ahora de adultos buscamos a un papá en nuestras parejas queremos que un hombre nos valide como él no nos validó y que nos proteja no que nos ruide que nos arrope no y de repente para muchas cosas claro aquí ya no estamos metiendo en el tema de las heridas de la infancia que es un gran tema todo el mundo las tenemos y que te marca literal para toda la vida o sea y esto no discrimina en gays lesbianas heteros a todo el mundo tenemos heridas de la infancia todo el mundo somos adultos lastimados lastimados somos niños heridos en cuerpos de adultos no pero la forma en la que las heridas emocionales actúan en una persona hetero y en una persona lgbt si son muy distintas porque los rechazos que vive una persona heterosexual durante toda su etapa de crecimiento de la infancia temprana la preadolescencia la adolescencia es muy diferente a lo que vivimos nosotros los rechazos que vivimos las personas lgbt no se comparan o sea por nada a los que puedan vivir las personas hetero y no es menospreciar ninguna realidad no pero sí es ubicarnos y saber que las realidades lgbt son muy distintas y por lo tanto estas heridas emocionales claro que van a tener repercusiones en nuestra manera de relacionarnos y hacernos adultos implica hacernos conscientes de esas heridas hacernos conscientes de esa parte en donde yo tomo las riendas de esto que está pasando y ahí entra la inteligencia emocional que es justamente reconocer esto que siento porque lo siento de donde viene y aprender a gestionarlo claro que no lo hacemos así por generación espontánea hay gente que nos ayuda vamos a terapia para que nos puedan poner en la mesa las herramientas pero aunque no sepamos cómo hacerlo el simple hecho de darte cuenta que tus relaciones han venido repitiendo cierto patrón ahora que ya eres adulto adulta y no saber cómo cambiarlo eso ya es inteligencia emocional y eso ya es el primer paso para decir ok no sé qué está pasando no sé dónde viene no sé cómo cambiarlo pero ya me di cuenta voy a buscar ahora la forma de hacerme cargo de esto ahora a nosotros los 30 años nos tocó es pero ahorita la generación ya está las nuevas generaciones y está muy abierto el tema ya estamos mucho más visibles pero tienen inteligencia emocional o sea el que ya haya esta apertura te digo porque yo he visto ya a personas muy muy jóvenes parejas gays ya muy jóvenes caminando o sea pero también les da esa inteligencia emocional bueno la inteligencia emocional es algo que se adquiere también sobre la práctica y con la experiencia es algo que vas aprendiendo todas las personas podemos aprender a tener inteligencia emocional a desarrollar esta parte pero eso es algo que se aprende con la experiencia con el entorno cuando hay guías cuando de alguna manera se te van dando las herramientas para hacerlo no o sea una cosa es que ahora haya más visibilidad no de la vida lgbt yo también he visto ya chavitos de 14 años tomados de la mano en bellas artes y eso me parece increíble yo a los 14 años me moría de miedo de agarrar de la mano es verdad ni siquiera lo pensaba no y seguía jugando yo creo que tazos no pero y eso está muy bien que bueno que hay visibilidad pero no necesariamente el hecho de que haya visibilidad nos da inteligencia emocional la inteligencia emocional se adquiere sobre la práctica y y conforme vamos madurando vamos adquiriendo más inteligencia emocional pero para eso tenemos que ir viviendo cosas que nos obliguen a tener que ir haciéndonos cargo y responsables de la inteligencia emocional yo creo que más bien el tema con la ahora sí ya en tías ajá ya las tías ahorita va a aparecer una hora de sandbox aquí y dos cafés creo que está viendo un exceso de información pero no están sabiendo canalizarla no hay nadie que le esté diciendo a estas generaciones qué hacer con tanta información qué bueno que ya se habla de ir a terapia que es muy normal me encanta que dentro de 20 años la pregunta en las citas va a ser oye y vas a terapia eso está increíble qué bueno me fascina pero ahorita sí creo que hay tanta información y nadie está sabiendo encauzarla no hay adultos no hay voces que estén diciéndole a los jóvenes o sea de toda esta información mira esto esto y esto te funcionan así ya saben no entonces la inteligencia emocional es algo que tenemos que tener en cuenta para nuestro desarrollo social la vamos adquiriendo cuando vamos enfrentando situaciones que nos obligan a cuestionarnos para ir generando autoconciencia y cuando yo no sé identificar qué es lo que siento y por qué lo siento voy a terapia mucha gente dice cómo adquiero inteligencia emocional si no sabes ve a terapia búscate un terapeuta y dile mira vengo a terapia porque quiero tener inteligencia emocional ahí vas a aprender a tener inteligencia emocional porque la inteligencia emocional se aprende claro así es como de no la debieron de haber enseñado desde la escuela no entonces la mejor forma de adquirir inteligencia emocional sí con la madurez y con las experiencias pero si se te dificulta identificar tus emociones ve a terapia ahí te van a enseñar y qué pasa con las hermanas trans también te lo decía no pareciera que están como tan acostumbradas y perdón por lo que voy a decir pero hay tanto rechazo que cuando un hombre voltea a vernos en general como colectivo ese tiene que ser porque ya nos volteó a ver y entonces ponemos todo nuestro empeño en la relación dejamos pasar agresiones muchas este banderas rojas y porque estamos ahí y ahí e incluso lo decíamos un poco a tono a tono de burla hasta mantener y dar algo económico para que no te me vayas es decir compro tu amor creo que eso viene justo de estas ausencias no idea esta validación masculina que tenemos a las mujeres trans mira a las mujeres trans a las mujeres hetero y a los hombres homosexuales nos ocurre algo muy similar en nuestras relaciones con los hombres no somos muy adultos para muchas cosas pero para las relaciones con los hombres somos unos niños no unas niñas y queremos seguir buscando esta figura no entonces lo que nos han enseñado es que tenemos que encontrar esta validación masculina tenemos que encontrar esta validación de ese hombre que cumpla ciertas características para yo sentirme validado o validada para yo sentirme reafirmado o reafirmada y por supuesto que cuando lo encuentro mi apego ansioso no y mis heridas van a actuar para que yo me entregue me vaya así como llegó a sin correa y de repente me vaya al desfiladero y de todo para que te quedes conmigo no porque claro todo este tiempo hemos crecido con la con este rechazo masculino entonces de repente encontrar la validación masculina es que ganaste la lotería por supuesto que no lo vas a perder vas a hacer de todo para que se quede y justo de eso platicaba con unos amigos ahora que salió lo de paola suárez que por cierto me alegra que esté bien y creo que pasa mucho porque no nos enseñan a relacionarnos y hacer casting de personas estamos tan desesperados y desesperadas por encontrar a alguien que nos quiera que nos ame que nos valide que no nos enseñan a hacer un buen casting y la primera persona que llegue y nos da cualquier migaje emocional que se parece al amor ahí está ahí le decimos 20 aquí te quedas no y a veces son personas que abusan que nos humillan que nos ultrajan y que bueno vemos casos como como el de que se aprovechan precisamente de eso mi querido alex ahora sí cuéntanos de tu libro este es tu tercer libro sí así que cuéntanos de ni siempre ni nunca ni tú y ni yo y de tus dos libros anteriores de que van y dónde los puede conseguir la gente pues mira este libro justo creo que va mucho al tema de la inteligencia emocional yo tenía muchas ganas de escribir sobre la soltería o sea yo mi tema son las relaciones humanas las relaciones interpersonales eso a mí me gusta mucho no entonces los el primer libro el de se curan rotos de escocidos y decirle a chavos era sobre reconstruirte sanarte y volver a encontrar el amor no antes de dejarte ir mi segundo libro una novela es sobre la pérdida cerrar ciclos el duelo la muerte y este yo dije yo no quiero hablar de amor ya ya no quiero yo ahorita decirle a la gente encuentra pareja reconstruye te vuélvete a enamorar no 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 porque empecé a recibir en terapia muchos pacientes solteros y solteras no que lleva llegaban con ese tema no de llevo tres cuatro años soltera o soltero y no sé qué hacer entonces como que dije esto es como una señal del universo de que tengo que hablar sobre la soltería y sí y creo que este es un ejercicio que hice también donde pude poner a prueba mi inteligencia emocional que he adquirido a lo largo del tiempo también en terapia no porque también los terapeutas van a la terapia claro no y también sobre mi experiencia en mi etapa de soltería no cuando yo podía disfrutar de no tener pareja y como la asumí no fue un ejercicio que me ayudó a recordar esa etapa y a poder decir si aprendí cosas y creo que esto es lo que quiero transmitirle a la gente porque todo eso lo pongo ahí en forma de diario no hay un personaje que escribe el diario por consejo de su terapeuta termina una relación larga y su terapeuta le dice oye porque no te escribes un diario escríbete un diario para que te vuelvas a acostumbrar como a tu vida en soledad no y vuelvas a retomar esos espacios que antes compartías que ahora ya volvieron a ser tuyos y en realidad creo que ese diario es mi experiencia es lo que yo hubiera hecho después de haber terminado una relación larga y se lo transmito a la gente no entonces el ni siempre y nunca ni tú ni yo es creo que la forma de decirle a las personas que en la vida todos somos el ni siempre ni nunca de alguien que no se pudo quedar o no se quiso quedar no todos tenemos un y siempre y nunca y no pasa nada con eso sabes está bien que a veces haya encuentros breves que no están destinados a durar y puedes continuar con tu camino no todas las personas que se cruzan en nuestra vida tienen que solamente quedarse claro y dónde lo puede conseguir la gente en todas las librerías del país en amazon en mercadolibre en tiendas oficiales en su librería de confianza en sus ambos que su gandhi y en formato digital y audiolibro también están todos mis libros invita a la gente a que los lea los tres los tres son muy buenos le decía yo a álex que regalé uno a una persona a una persona pero este invita a la gente a la tres pues mire si usted necesita sanarse el corazón roto y reconstruirse para volverse a enamorar busque se curan rotos de escocios y es y lachados en su librería de confianza si usted necesita que soltar cerrar ciclos superar el duelo de alguien querido del perrito que ya murió del trabajo que perdió de cualquier duelo le hace antes de dejarte ir y si usted está atravesando la soltería acaba de terminar una relación no sabe qué hacer con los espacios que le sobran en su casa con la mitad del closet que quedó vacía pues le hace ni siempre y nunca ni tú ni yo en todas las librerías los encuentra hay otro libro que saqué también con pingüín que es un audiolibro se llama los silencios que habito ese solo está en formato de audiolibro y ese es un audiolibro que escribí en la pandemia cuando yo estaba como muy en modo existencial no entonces si usted está atravesando una parte existencial de su vida y está como en esta parte filosófica de preguntarse qué soy a dónde voy de dónde vengo pues escuche los silencios que habito en cualquier plataforma de audiolibros la puede encontrar y también estos físicos están en audiolibro y en formato de todas las versiones aquí aquí monetizamos con los despechos con el corazón roto con la soltería que bueno porque hay muchísimo mi querido alex muchísimas gracias en la verdad y vamos a estar siguiéndote la pista muchísimas gracias gracias a ti y les decía que el show de hoy el de esta semana nos vamos a poner muy deportivas porque mi casa mi empresa el 11 y 11 digital tendrán la experiencia actívate es este sábado 21 de enero a las 8 de la mañana en el monumento a la revolución así que no se pierdan esta experiencia y no olviden llevar ropa cómoda tenis bloqueador una gorra y desde luego una botella de agua hay que hidratarnos les recuerdo este domingo 21 de enero a las 8 de la mañana en el monumento a la revolución ahí les veo nuestro compromiso con el deporte queremos compartirlo fuera de la pantalla nos vemos en el monumento a la revolución el 21 de enero a las 9 de la mañana hablamos al inicio del programa del recrudecimiento de la violencia hacia la comunidad trans pero la realidad es que siempre ha estado ahí el crecimiento de figuras como las perdidas vanessa labios 4k la lucha de muchísimas hermanas trans y hermanos trans como kenia cuevas y evidentemente el acceso a las personas lgbt y q más a la vida política de este país se ha hecho que los casos de violencia sean visibilizados por los medios de comunicación el morbo el debate que se genera el debate que se genera justo con notas de esta índole ha hecho que muchos medios de comunicación hablen del tema pero a ver en que nos beneficia lamentablemente hasta el momento en nada y no es que yo sea fatalista la realidad es que el que los encabezados o las notas nos tomen en cuenta no ha generado una reducción en la violencia o la discriminación se sufren a diario que sufren a diario las personas del colectivo sobre todo en este caso trans si bien hay personas que pueden llegar a empatizar con la causa la realidad es que esto no es suficiente y lo ideal es que se generen políticas públicas que nos ayuden a reducir la impunidad salimos a la calle e hicimos un sondeo que nos dice la gente menos hacerte o hacer caso omiso de lo que tienes enfrente si estamos aquí dicen que no sé de no se habla de lo que no existe y nosotras estamos aquí axando la voz precisamente para que se den cuenta que existimos hace rato nos dijeron un comentario que si es muy cierto que a través de una ley del matrimonio igualitario fue como subió esta homofobia entonces hoy a través de que la visibilidad trans está alcanzando logros es yo creo por lo que nos están matando y precisamente queremos y si no terminarlos sino erradicarlos minimizarlos porque tenemos derecho a una vida digna es necesario abordarlos con perspectiva de género ya que de no hacerlos se está incurriendo en no reconocer la identidad de las personas trans hay algo más que te gustaría agregar un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para aprender sobre estos temas y evitar discriminar la discriminación la segregación los ataques las burlas el poco acceso a prácticamente a todos los servicios educativos salud es prácticamente todo no son mujeres son personas de segunda es lo que es pocas palabras son personas de segunda en este país las personas trans realmente no venimos a al mundo para que nos acepten también hay otras personas que no piensan igual que yo pero no las asesino no las violento no las callo es simplemente eso que seguimos siendo humanos como todos y que tenemos los mismos derechos nada más no estamos pidiendo nada más que respeto creo que eso ya debería de venir desde nuestras casas para todos no es algo que deberíamos que salir a luchar debería de estar en los corazones de todos nada más que tengan un poco de empatía porque por mucho que nos odien las personas de la humanidad no nos vamos a acabar y va a haber uno en tu hogar en el tuyo en el tuyo y pues nadie va a creer que asesinen a su familiar entonces no se esperen hasta que pase una muerte en su hogar para que nos apoyen y se paren a nuestro lado lo único que pasa es que como él como dice alejandra boge al hacernos más visibles realmente lo único que hacemos es ponernos un tiro al blanco para los agresores que toda la visibilidad sirva para comenzar a exigir para mejorar las condiciones en las que vivimos es que no somos un producto de entretenimiento somos personas que día a día luchamos con comentarios y acciones que tratan de darnos miedos para que regresemos a las hombres y al clóset cuánta sangre se tiene que seguir derramando para que entiendan que sólo queremos ser libres y felices cuántas muertes necesitan las autoridades para que los crímenes de odio y transfeminicidios sean tomados como una problemática a la que hay que poner atención nuestras muertas y muertos se cuentan por miles basta ya con el odio existimos porque resistimos las vidas lgbtiq más y las vidas de las personas trans sobre todo valen y valen mucho y esa esa es la verdad muchísimas gracias por habernos acompañado por estar siempre con nosotros esperan el próximo jueves que vamos a tener por ahí algunas sorpresitas crecemos y vamos a tener también nuevas secciones así que ya se las saben muchas gracias por sus comentarios los buenos nos dan un apapacho al corazón y los malos nos enseñan y nos repiten porque tenemos que seguir haciendo este programa yo soy amanda y esta es la verdad que es la verdad Gracias por ver el video.